La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, 108 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar para su obvia y urgente resolución la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como a la Dirección de Protección para el Ejercicio de sus Facultades a través de la coordinación entre los dos órdenes de Gobierno, en conjunto con las autoridades municipales, a realizar operativos permanentes de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y, en su caso, aplicar las medidas precautorias necesarias con el fin de preservar y proteger la salud, así como la seguridad de los consumidores quintanarroenses y los turistas, tanto nacionales como internacionales, que nos visitan. Asimismo, en el caso de detectarse la comisión de algún tipo de delito, se haga del conocimiento del Ministerio Público correspondiente, con base en la siguiente exposición de motivos. Que como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, que tanto la Ley General de Salud, así como la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en sus artículos segundos establecen el derecho a la protección de la salud, así como sus finalidades, de los cuales se mencionan, entre otras, primero, el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Segundo, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Tercero, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud, que contribuyan al desarrollo social. Cuarto, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población, en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Quinto, el disfrute de servicios de salud y asistencia social, que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. En los tratados internacionales, también se contemplan los derechos a la salud. Es así como desde el año de 2011, México ocupa la octava posición, con 6.786 millones de litros, en tanto que el Reino Unido ocupó el séptimo lugar, con 7.612 millones de litros. En sólo cuatro años bastaron para que México superara al Reino Unido en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que para el año 2015 México ocupó el séptimo lugar, superando al Reino Unido por .21% más, y para 2016 lo superó con un 8.2%. Actualmente, una problemática que afecta a este mercado es la venta y consumo de bebidas adulteradas. Este mercado ilegal se dedica a la producción ilícita e informal del alcohol, lo que trae aparejado un grave riesgo para la salud y la vida de los consumidores. Hoy en día se estima que cuatro de cada diez botellas que se comercializan son ilegales, por lo cual su precio se caracteriza por ser demasiado bajo y resultan atractivas al consumidor. El consumo de bebidas alcohólicas en México supera 18 millones de cajas al año, de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Procuraduría Federal del Consumidor, COFEPRIS, 45% de estas se encuentran adulteradas y no cumplen con las normas sanitarias de la ley. En conferencia de prensa llevada a cabo en agosto del 2017, Álvaro Pérez Vega, comisario de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, dio a conocer que se aseguraron más de 40 mil litros de bebidas alcohólicas con irregularidades sanitarias en Playa del Carmen, mismo que estaba destinado para su venta en Cancún y Playa del Carmen. Las bebidas alcohólicas que más son adulteradas en nuestro país son tequila, ron, brandy, coñac y whisky. Con base en lo expuesto, considero que es necesario y urgente que esta legislatura considere exhortar a las autoridades correspondientes a reforzar los operativos de verificación y vigilancia para monitorear que los prestadores de servicios cumplan con la normatividad sanitaria y así evitar que los productos adulterados lleguen a manos de los quintanarroenses y de los turistas tanto nacionales como internacionales que nos visitan, ya que su consumo puede causar serias afectaciones a su salud, que van desde un fuerte dolor de cabeza hasta daños irreversibles en el cerebro, hígado y el sentido de la vista, pudiendo causar incluso la muerte. Por lo anterior expuesto, tengo a bien someter a esta Honorable Decimoquinta Legislatura de Obvia y Urgente Resolución la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios así como a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus facultades y a través de la coordinación entre los dos órdenes de gobierno en conjunto con las autoridades municipales, realicen operativos permanentes de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas y en su caso aplicar las medidas precautorias necesarias con el fin de preservar y proteger la salud así como la seguridad de los consumidores, quintanarroenses y los turistas tanto nacionales como internacionales que nos visitan. Asimismo, en el caso de detectarse la comisión de algún delito se haga del conocimiento del Ministerio Público correspondiente. Segundo, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones promueva y proteja los derechos de los consumidores realizando acciones de verificación y vigilancia en los lugares en donde se vendan y o suministren bebidas alcohólicas y en su caso se realicen el retiro de las bebidas que resulten adulteradas que pongan en riesgo la vida o la salud de los consumidores. Tercero, remita el presente acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo y a la Procuraduría Federal del Consumidor para los efectos legales que correspondan. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado, libre y soberano de Quintana Roo a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho. Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto.